Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy quiero compartir con ustedes el segundo vídeo de la serie en donde he venido explicando de una manera sencilla, con un lenguaje sencillo, los términos requeridos en el trading, los conceptos. En el vídeo número uno vimos términos como trading, vimos que era trader, vimos broker, vimos la ley de la oferta y la demanda. Si todavía no han visto el vídeo, vamos a dejar el link en la descripción y un link por acá arriba para que lo puedan ver. En este vídeo vamos a ver cuatro conceptos adicionales. Entonces, el primero, comisiones. Comisiones es una de las características más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un broker. No es la única característica, pero es de las más importantes. En un próximo vídeo voy a explicar más características de las cuales hay que tener en cuenta. Pero hoy vamos a ver las comisiones. Las comisiones, ¿por qué eso es importante? Porque básicamente en mi operativa yo debo saber cuánto estoy dispuesto a pagar por hacer algunas operaciones. Por ejemplo, yo no puedo pagar una comisión de 10 dólares para pretender ganarme 15, porque voy a ganar solamente 5. Entonces, tengo que tener dentro de mi estrategia, tengo que tener definido cuánto es lo mínimo que yo estoy dispuesto a pagar por comisiones del broker respecto a la utilidad que quiero obtener yo de mis operaciones. Entonces, las comisiones son importantes. Las comisiones se encuentran dentro de la página web oficial de cada uno de los brokers. Entonces, la tarea importante es entrar a cada uno y ver lo que nos están ofreciendo. Depende también el tema de las comisiones de qué tipo de traders seamos. Si vamos a hacer trading de muy corto plazo, pues vamos a tener que abrir operaciones seguidas. Entonces, es pagar comisión, pagar comisión y van a pagar muchas comisiones al final. Entonces, eso hay que verlo también, hay que analizarlo con lupa. Si yo soy un trader de largo plazo, pues digamos pago una comisión ahorita, dejo mi operación abierta, no sé, 1, 2, 3 días, 4 días, 2 meses y pues no voy a pagar mayor spreads o comisiones durante ese periodo. Pero, hay un término que sale que es el rollover y el rollover básicamente es cuando yo, son una comisión que me cobra el broker por estar dentro del mercado, dentro de su plataforma durante varios días. Entonces, cuando hay un cambio de sesión del día de hoy al día de mañana, pues básicamente voy a tener que pagar un porcentaje que está definido también en la plataforma del broker y se conoce como rollover. Eso es clave y saberlo dentro de nuestra estrategia, tenerlo mapeado. Nuestro segundo concepto son las velas japonesas. Yo creo que la mayoría estamos a la expectativa de ya ver gráficas, de ver ya movimientos en el mercado. Las velas japonesas es una de las representaciones más usadas en el mercado. Existen otras, pero vamos a centrarnos en las velas japonesas. Las velas japonesas son muy importantes porque nos dan una información relevante del periodo de tiempo en el que estamos analizando un activo. Las variaciones que hay en ese tiempo. Si yo voy a analizar cómo se movió el mercado en un día, se puede tener un precio en el que abrió, un precio en el que cerró y vamos a tener algunas fluctuaciones durante ese día. Bien, eso se va a representar fácilmente en una representación de velas japonesas. Vamos a ver un ejemplo de cómo interpretar una vela japonesa. Bueno, ahora vemos de manera gráfica lo que son las velas japonesas. Las velas japonesas las hay verde, que son velas alcistas, y las rojas son velas bajistas. Entonces, dependiendo del rango de tiempo que estemos trabajando, pues la vela me va a indicar una cotización inicial, una cotización de cierre, que para este caso es una vela alcista, subió, el mercado inició acá y terminó acá. Por lo tanto, es una vela alcista. Tuvo dos picos. Tuvo un pico aquí, que fue la cotización más alta, y tuvo un pico más bajo acá, que fue la cotización más baja del mercado. Sin embargo, el cierre estuvo aquí, y la apertura estuvo acá. A esto es lo que se le conoce como el cuerpo de la vela. Y a estas se les conoce como las mechas. Las mechas. Igualmente sucede con la vela bajista. Tuvo una cotización inicial acá, inició acá, y terminó más abajo. Por lo tanto, fue una vela bajista. Sin embargo, durante el periodo de análisis, tuvo un punto de cotización más baja, donde llegó, y tuvo un punto de cotización más alta, donde llegó, pero su cuerpo es el que me dice realmente dónde inició, y dónde terminó el precio durante el análisis que estamos haciendo. Y acá en la gráfica de abajo, pues, podemos ver las fluctuaciones en una representación gráfica, donde vemos velas japonesas. En línea con lo que acabé de explicar acerca de las velas japonesas, su importancia y su interpretación en el mercado, vamos a hablar ahora del tercer concepto, y son las variaciones de precio. Las variaciones de precio es algo del análisis gráfico. Entonces, en mi plataforma, yo voy a tener una herramienta, que es una regla, en DreamView, donde yo voy a poder saber, desde un punto hasta otro punto, qué variaciones he tenido. Las fluctuaciones, desde un punto X hasta un punto Y, qué tanto se ha movido el precio. En valor, lo voy a poder saber en porcentaje, voy a poder saber cuántas barras hay desde ese punto a este punto, o sea, cuántas velas se han generado desde un punto a otro punto. Voy a poder ver el tiempo también, cuántos segundos, minutos, hora. Bueno, vamos a la plataforma y vamos a ver de lo que le he estado hablando de la variación de precio. Vamos a ver un activo cualquiera, y vamos a ver esa variación, cómo la podemos obtener y qué podemos analizar. Bueno, abrimos. Primero, pues, yo tengo el navegador Chrome y he abierto mi aplicación de TradingView previamente. Abrí uno de los activos, una de las acciones, para el ejemplo Caterpillar. Me dirijo así a la parte izquierda, donde está Measure, donde está la regla. La selecciono. Por ejemplo, voy a analizar entre un punto cualquiera y otro. Y podemos ver la variación de precio, que nos muestra 42.35 dólares. Una variación positiva de 23.27%. Nos dice que hay 24 barras y 34 días. Esa es la información relevante que tengo que tener en cuenta para mi análisis o para ver cómo le ha ido a mis inversiones en ese momento. Por último, vamos a ver el cuarto concepto del día de hoy y es el apalancamiento. El apalancamiento es, como su nombre lo indica, apalancarse de algo, o sea, sacar ventaja de algo. Entonces, el apalancamiento es algo positivo, pero también es algo que puede jugar en nuestra contra. Eso depende mucho del tema de la psicología. ¿Por qué? Porque si yo logro abrir una operación apalancado, muy apalancado, pues digamos que las ganancias pueden ser muy buenas. ¿Sí? Si la operación va a mi favor, pero si la operación va en mi contra, pues las pérdidas también van a ser bastante significativas. Entonces, es importante llegar a un punto de equilibrio en el cual yo tenga un apalancamiento responsable, un apalancamiento que sea, que sea de acorde con mis objetivos del trading. ¿Sí? Entonces, yo no puedo usar un apalancamiento excesivo para enriquecerme en una sola operación. ¿Sí? Porque puedo perder todo mi capital en una operación. La gestión de riesgo es bastante importante. Es un tema, como es un tema muy extenso, lo voy a profundizar en otro video, porque se me extendería mucho el video actual. Entonces, por el momento, quiero dejar hasta ahí los cuatro términos. Espero que profundicen bastante en ellos, que miren, busquen fuentes confiables de información, en internet, miren otros videos donde puedan profundizar estos términos y nos vemos en una próxima oportunidad.